Música 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 Y a Fea me ha dicho, bueno, ahora lo que me ha dicho me lo dice en castellano. La tierra, la tierra. Y a Fea me ha dicho, mira, ahora todo lo que me ha dicho, me lo vuelve a decir en castellano. Si nos hemos puesto mal. Pero bueno, así estamos probando ya. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé. No sé, no sé. No sé. Ya me lo indese, yo no te conozco. ¡Nena! Y dice, joder, esto es embarranado. Es que... Es que... Llamo a la tal mamá. A ver, tranquilo, vamos a hacer una foto. Me encontraron... ¿Cómo se llama? Me he escurriido cuando he visto contigo ¡Aaah! Tía, nada. Tía, nada. Tía, nada. Eso era... Eso era... No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Venga, no ha matado la primera, vemos. Sí, sí. Sí, venga. Sí, venga. No podía porque el de... El de... El de la espada esta me ha clavado un estocario. A ver si me voy a... Me quedo rengando. ¿Eh? Estamos... ¡Ah, pero es un pedito, es un pedito! ¡No, no, no! ¡Pero, no! ¡Pero, no! ¡Pero, no! ¡Pero, no! ¡Pero, no! ¿Qué se va? Vaya a comprarme uno, ¿en serio? ¿Quién vende? ¡Paco, ponte! ¡Ponte! ¡Siéntate eso! Que te macho y no pasa nada. ¡Vaya! Más mierda de ellos encima nos vamos a llevar. ¡Venga! ¡Vaya, que te hagan eso! ¡Vaya, que te hagan eso! ¡Vaya! ¡Vaya! Gracias.